El poder de poder poner en el orden la ley y la disciplina y a través de los máximos fines reserva la intensidad, la seguridad y la paz de la sección de canes, los canes de la policía militar que han constituido guerreros que acompañan a los oficiales de operaciones y oficiales de arrestos acompañados de los canes ¡Tiempo! ¡Tiempo compañero!